Las raíces que nos enlazan a lo originario, que nos hicieron crecer hacia cúspides remotas y que todavía hacen estremecer nuestras realidades, resuenan en estas pinceladas que nos identifican sin dudas, reflejando un pasado que se funde inequívocamente con el presente. Estas son nuestras propias tradiciones, ritos e idiosincrasia, heredadas de aquellos pueblos nativos que todavía forman parte de nuestro diario vivir. Hermosa manera de reabrir sus puertas al Museo Gabinete de Arqueología Bayamo, que luego de un proceso de restauración, inauguró esta muestra pictórica con nueve obras trabajadas en acrílico sobre lienzo del artista de la plástica Pablo Marino Arcia Oduardo. La muestra se suma a la exposición de 21 piezas talladas en madera que reflejan momentos de la vida cotidiana de los aborígenes de la región, a cargo del escultor primitivista Juan Felipe Guillén Rodríguez, y a la colección de objetos prehistóricos, evidencias materiales que han sido localizadas en las investigaciones arqueológicas de algunos de los 191 sitios reportados hasta el momento en la provincia. Aquí se exhiben instrumentos de trabajo, collares, pendientes, bordes de vasijas decoradas, contenedores líticos, hachas petaloides, cuchillos de sílex, elementos de industria de la concha, se muestra igualmente una réplica de enterramiento aborigen y una atractiva colección de asas de vasijas postcolombinas. Así los granmenses y visitantes pueden acceder nuevamente a esta institución que desarrolla un amplio programa cultural abierto al público el 24 de julio del año 2006 con el encargo de investigar, conservar y promover el patrimonio arqueológico del territorio. Desde Gran Más, Elia María Reyes Casata, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.